El extintor invisible Es un experimento donde el objetivo es apagar el fuego de unas velas sin usar ningún tipo de líquido o brisa de aire. Esto se consigue mezclando dos elementos, bicarbonato de sodio y vinagre, generando una reacción que produce un gas CO2 que usaremos para apagar las velas previamente prendidas. Al mezclar el vinagre, que es un ácido, con el bicarbonato de sodio, que es una base, reaccionan y se transforman en agua, acetato de sodio, que es una sal, y dióxido de carbono, un gas. El dióxido de carbono, CO2, es el gas responsable de que se formen las burbujas y que se apague las velas. Cuando dejan de producirse burbujas, la reacción química ha terminado. Las reacciones químicas terminan cuando se consumen todos los reactivos. El dióxido de carbono es un gas que tiene una serie de propiedades que lo hacen perfecto para la extinción de incendios. El CO2 es un gas que no es combustible y que no reacciona químicamente con otras sustancias, por lo que puede ser utilizado para apagar una gran cantidad de tipos de fuego. Aquí podemos observar cuál es la ecuación de la reacción química. Para hacer este experimento, necesitaremos los siguientes materiales. Dos envases largos de vidrio, bicarbonato de sodio, vinagre, velas y un encendedor. Comenzamos nuestro experimento, prendiendo las velas y tomando el bicarbonato de sodio. Usaremos tres cuartas partes de una cucharada super. Esta la vertiremos en nuestro primer recipiente, tratando de abarcar la mayor cantidad de superficie para luego echar el vinagre. El vinagre puede ser cualquier vinagre común, el cual usaremos 80 mililitros en este caso. Vertimos la mezcla en nuestro primer envase y automáticamente se producirá la reacción química. Cuidadosamente vertimos este gas en un envase previamente secado. Con mucho cuidado, vertimos el CO2 en las velas y mágicamente se apagará. Tenemos que ser rápido, ya que el CO2 se desprende, las burbujas bajan y no tendremos lo suficiente para apagar las velas. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta son Tener un envase alto para contener la reacción, buscar un espacio aireado pero que no se vea afectado por la corriente de aire y si eres menor de edad, hacer la actividad preferiblemente con un representante por seguridad. Los invitamos a suscribirse al canal, darle like si el video fue en su grado y comentar. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.